Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar un método para reparar tu pixel muerto o atascado tanto en pantallas LED como en pantallas LCD, con un método que es válido tanto en dispositivos móviles como en PCs. Para ello solamente necesitaremos acceder a nuestro navegador, ya sea desde nuestro PC o desde nuestro dispositivo móvil. A continuación introduciremos en la barra de búsqueda JScreenFix y pulsaremos Enter. Acto seguido accederemos al resultado que se ve en pantalla y el cual dejo en la descripción. Una vez dentro nos encontraremos con una breve explicación sobre la función de esta utilidad. Si queremos iniciar la herramienta solamente deberemos pulsar en Inicie JScreenFix. Una vez lo hagamos se nos abrirá el entorno que se ve en pantalla. Para trabajar correctamente sobre las áreas dañadas deberás clicar en el icono que se ubica abajo a la derecha. De este modo habilitaremos el desplazamiento del cuadro de acción por toda la pantalla, si es que lo necesitamos. Para desplazar el cuadro de acción solamente deberemos pulsar sobre el mismo y arrastrar hacia la área dañada. Normalmente deberíamos dejar que actúe sobre el pixel muerto o atascado durante 10 o 15 minutos. No obstante, si no se encuentran resultados satisfactorios podemos dejarlo más tiempo. Si transcurridos 30 o 60 minutos no encontramos el resultado deseado, podemos reintentarlo unas horas o días más tarde. Si tras reiterados intentos tampoco conseguimos reparar el pixel muerto o atascado, podremos probar alternativas como DeathPixel para Android o UDPixel para PC, que mostraré en futuros vídeos. A todo esto cabe añadir que es mucho más sencillo recuperar un pixel atascado o vago que un pixel muerto, ya que en un pixel muerto los tres subpíxeles están apagados. Por esta razón, los píxeles muertos suelen ser blancos o negros. En cambio, en los píxeles vagos o atascados, podemos hallar un subpíxel que no cambia de color, lo que provoca que al no existir la combinación RGB, el color no esté totalmente definido. Aunque también podemos encontrarnos casos en los que el color no cambia en ninguno de los subpíxeles. No obstante, como a diferencia de un pixel muerto en un pixel atascado los subpíxeles están activos, cuando esto suceda, el color que aparecerá en pantalla podrá ser rojo, verde o azul. Mi nombre es Jorge Antonio Rívez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo. Un saludo.